Otro tema, otro tema. Eh, ¿cómo me parece que estaban dos caníbales hablando? ¿Dos caníbales? Dos caníbales hablando. Sí. Y uno le dijo al otro, ver, imagínate que yo me volví vegetariano. Le dijo al otro caníbal, pero vegetariano, si ayer te comiste un man. Dijo, sí, pero solo la flora intestinal y las palmas de las manos. ¿Qué? Dijo,ijo,ijo,ijo,ijo,esto,feh... ¿Qué? ¿No?